This is a little lola night, 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 night Little lola night, 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 night Little lola tonight Todas las noches rompemos All night A la tarde la volvemos Oh yeah Tu sabes como lo hacemos, baby This is a little lola night The night's like fuego All night We bought this for the dinero Oh yeah We bought it to the extremo, baby Can't be a little lola night Todas las noches rompemos All night A la tarde la volvemos Oh yeah Tu sabes como lo hacemos, baby This is a little lola night Baby, the night's like fuego We bought it to the dinero Oh yeah We got it to the extremo, 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 Timo No, 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 na, 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 na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!